... Bueno, ¿a dónde voy? ¿Viene el nabo este que...? ¿Quién es? Al Sogaray, no me conozco. No, te va a humillar un poco en cámara, dejate de humillar, así nos sacamos, porque está hinchando los huevos que quiere leer ya réplica. Mirá lo que pasó. Bueno, en todos nuestros estudios quiero decirles al licenciado Julio Al Sogaray para contestarle a Bavia Checopar. Usted pidió derecho a réplica y está en las cámaras de cotidiano a su disposición. Sí, yo quiero aclarar que yo no pedí derecho a réplica. El Canal 9 me ofreció derecho a réplica y yo acepté. Que no es lo mismo. El título de la réplica se llama La culpa no la tiene el chancho. Y dice así. En el periodismo, como en los otros órdenes de la actividad humana, hay de todo. Conviven hombres y mujeres talentosos, comprometidos, solidarios, progresistas, militantes de la justicia social y otros, portadores todos ellos de distintos valores éticos, junto a excresencias de distinta laya, amarillos, oportunistas, sensacionalistas, coineados por los intereses de la clase dominante, cholulos, propagadores de las miserias morales de la gente humilde. Ladrones del Estado, aclare. Abajo. ¿Perdón? Continúe, continúe, continúe. Ladrones del Estado, dije yo, va bien, Checopán. Si el señor vuelve a decir una sola palabra, yo me retiro. Ladrones del Estado. Yo me voy a retirar, porque a mí me dijeron que el señor no iba a intervenir en esto, y no me está cumpliendo. La productora ejecutiva, que venga acá y que diga. Continúe. Continúe. Yo no voy a... La próxima vez que este personaje abra la boca, yo me voy. Lo dejo bien clarito, porque no están cumpliendo con lo que me prometieron. Continúe, por favor. En una punta, como paradigma de los primeros... Pero yo voy a decir una cosa. El que se retira soy yo, discúlpenme. Porque si yo tengo que escuchar a un alzogaray, a un alzogaray que me haga callar la boca, me voy de la Argentina. Se acabó. No, señor. O se va él, o me voy yo. Te van a la mierda. Me hago que esta cría, esta cría... Basta, Bari. Me voy a hacerme callar la boca en cámara. En una punta, en una punta, como paradigma de los primeros, de los primeros periodistas, de los comprometidos, la figura cada vez más gigantesca de Rodolfo Walsh. En la otra, Babi Echecopar, el último escalón en la pirámide de la dignidad humana. Chulo, camorrista y pendenciero, si los hay. ¿Por qué le dedico mi tiempo a este personaje absolutamente menor? Porque en su programa del mediodía en Radio 10 AM 710, donde si no, se refirió a mi padre, el general Julio Rodolfo Alzogaray, de la siguiente manera. Y me gustaría mucho, señor Nicolás Gallo, en caso de que usted sea culpable verlo entre rejas. Ese día, voy a tomar champaña como cuando murió el hermano de Alzogaray, Álvaro. Bueno, a otra cosa. ¿Tiene miedo? No me chupás un huevo. Tarado, corrupto, vendepatrias, igual que toda tu cría. Ustedes no cumplieron. Lacra, lacra, basura. Ustedes y sus planes económicos que cagaron a la Argentina, lacra, basura, basura, delincuente. No. Se picó. Es increíble, es increíble cómo cambié, pero... Hoy Alzogaray creo que murió, pero yo sigo, que era el último, y tuve razón en todo lo que dije, vendepatrias, lacra, montonero, pero, aunque no me beneficia lo dicho de Alzogaray, yo siempre muestro el tetei porque tenía pelo. Claro. Buena cosa, era picante, Sí, era peor que ahora. Ahora sé que yo... No sos un osito de pelucha. Un osito de pelucha. Era jodido. Pero fíjate que no cambió el discurso. No. Nunca. Ahí, pum. Nunca. Todo me dio aburrido. 40 años con lo mismo, pero a todo lo que yo dije en el periodismo, a toda esta lacra, a todos estos giles que le fui dando de a poco, son todos los que fueron cayendo... Este venía de una cría de montonero, ¿entendés? Y del otro lado estaba María Julia, que, dicho sea de paso, fue bastante vapuleada en la época. Ahora, esto no se animó a decírselo ni Bonafini ni Carlotto, no, al contrario, en este momento estaban en el bolillero buscando a Milani para ponerlo y siendo socia de los Joclenders. Claro. Que hoy descubrí que los Joclenders son lo mismo que Barrera, pero al revés. Barrera mató a los hijos, a las hijas. Estos mataron a los padres, o sea, son del mismo estilo de delincuentes. Por eso, por hacer este tipo de periodismo que hago yo, estamos donde estamos todos y tenés laburo vos. Ahí está. Debe llegar hasta ahí. Pero ustedes vieron qué melena tenía, ¿no? Qué cabellera. Impresionante. Acá tenía mucho pelo. Yo quiero cuando sea grande tener esa melena. Oye, ¿viste? Y tenemos que ir a... Ah, qué rico. No tenía barba, cara de pendejo, pero realmente toda mi carrera fue una pelea, bueno, Mumi estuvo siempre muy cerca, una pelea constante con el establishment, los quilombos que yo me he comido, pero siempre cantándole de frente a todos los sinvergüenzas que cagaron la patria, lo que sentía, como argentino, nada más, ni como periodista, si querés. Igualmente, no voy a decir quién, porque lo adoro, pero un par de compañeros en ese momento, mientras Gerardo Rosín me convencía en el camarín que vuelva al aire, muchos compañeros subieron a pedir mi cabeza y a decir, mire, hay que echarlo, es muy conflictivo, pero lo que pasa es que eso medía 9, 12 puntos. Cuando se quedaron solos, medían 2 y se fueron.